El año 2008 anda de comisión en comisión, lo mejor que puede suceder es precisamente de una comisión bicameral. En este caso creo que está integrada por nueve senadores, de los cuales yo formo parte, y por uno de 18 diputados. Pero en una comisión de 15 se agregaron tres más, y yo creo que sí. De eso se trata, de que estos proyectos que son importantes, y sobre todo que no pueden esperar tanto tiempo, que son tan necesarios para lo que es la seguridad nacional, para lo que es la seguridad jurídica, ese marco jurídico que debe tener el país. De acuerdo a los nuevos tiempos, yo creo que no, ya pasó por la Cámara de Diputados, ya pasó por el Senado. No nos hemos puesto de acuerdo de manera individual. Pues en este momento una comisión nita, yo entiendo que es lo que puede dar resultado en el corto tiempo. Así que no, formo parte de ella, y agradezco que la Cámara de Diputados también haya optado por formar una comisión nita con nosotros, y los resultados se verán en el corto tiempo.